Antes de finalizar esta primera parte nos vamos a despedir con el grupo de bailes de salón quienes nos van a realizar una demostración de tango titulada Adiós muchachos, interpretada por Ángel y María. Un fuerte aplauso para esta pareja. ¡Gracias! Música Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, de aquellos tiempos me toca a mí hoy emprender la arrepiada, debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos, ya me voy, me nacimos, como un prevenido, nadie la calla ya se acabaron mal y todas las barras, mi cuerpo enfermo no recibe más acude a mi mente el recuerdo de otros tiempos y los bellos momentos que antaño disfruté seguí para mi madre, santa viejecita, y me vino viejita, que tan quito la fe recuérdame la hermosa, la fecha y la diosa, y que de otro amor le di mi corazón más el señor celoso, de sus encantos, un diodo que en el llanto me la llevó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!